Hola, hola Bueno Hoy Vamos A hacernos un pequeño Manicure Tengo acá atrás Una cajita con unos esmaltes Que mi hermana me regaló para hacerme las uñas En como se dice En el Ay, Dios mío Estoy enfrente de la ventana De mi cuarto Y pasa cualquier cosita Y yo me distraigo La piscina está caladito Por eso a veces se escuchan tanto ruido Tengo aquí hasta dos limas Para limarme Porque la única vez que me he hecho estas uñas Me han quedado bastante Gruesas Porque creo que me puse demasiado Del polvito que se convierte en gel No sé No sé qué hice Pero me quedaron las uñas bastante gruesas Más de lo necesario Tengo que meter esta cajita para acá Un momentito A ver si la puedo levantar Sin hacer tanto escándalo Esta cosa No sé, está Arriba Rebel Nails Uñas rebelde Dice Nada de estos patrones Patrocinado Mi gente Este es un regalito Que me dio mi hermana Y que yo pues Para hacerles un videíto Se me ocurrió Sonidos Masticadera Ay me estoy ahogando Se me fue por el lado equivocado Uy 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 Ok ya Pues esta cosita viene Con Esta no es Mira Primero tiene la probase Tengo que leer estas instrucciones otra vez Dice Para preparar las uñas Lima la parte superior suavemente Limpia la cutícula Y asegurate de que Las uñas estén secas Y entonces le aplicamos El probase Este Sumerge la uña En el polvo Luego repite la aplicación De probase Y vuelve a sumergir Cepille Y suavemente el polvo Después de cada inmersión Por eso tengo esta brochita Que la asigne Solamente para El polvito Aplicar activador Para endurecer el polvo Espere dos minutos Para que se seque Este es el activador Lima la uña Para darle forma Y alice Los bordes Ásperos Luego aplicar activador A cada añil Añil No Otra vez Finalmente Aplica Finish gel Para sellar la manicure No olvide hidratar la uña Aplicando aceite Para cutículas Ah Si tengo un aceite De cutículas Por ahí Muy bueno Acá tengo este Que creo que es el Paso número tres Esta cosa viene Con pues Esos tres Esta de acá Es para ponerle Al A los diferentes Creo Para que no se hagan gruesos Voy a leer Porque no estoy segura Y acá están los polvitos Que hay De este color Rosadito Se ve bien No Hay de este color Este es más rosado El primero Que les mostré Es como un rosado Más blanquito Dice Se llama Scarlet El segundo Se llama Patricia El tercero Se llama Margo Que es un poquito Como brillante Blanco Y el cuarto El cuarto 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 Verónica Que son los French tips Este más blanquito Si Bueno Ay no se que ponerme Me voy a poner entonces Margo 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 Ay Dios mio Donde voy a poner todo esto Yo Un segundito Ay esta no está abierta Si Oh no Miren que les he Que jala se ha abierto Ok Aquí va Sin hacer tanto relajo Uy Esta está bastante Escarchosa No sé si pueden verla Bueno Ahí se ve Ay ay Que se que No se me vaya a caer Ahí está Bueno Que bonito color Que lindo Bastante blanquito Escarchoso Y Voy a hacerme una mano Con ustedes Primero es Que hay que Alinearse la uña Estás No Por Olvido De mi misma mano Por Escuchen Mi limado De las uñas A esa gente Actuando Como que si Tienen dos añitos Ok Como dicen Primero Ya se me olvidó Las instrucciones Bueno Aplica ProBase Vamos a hacer Una uña No me las voy a hacer Todas Pero para Demonstración Verdad Voy a hacer Como una o dos Vamos a ver Cuántas salen Entonces acá Me aplique El ProBase Dice que Hay que Sumergir Sumergirlo En el Polvo este Ok Oh my god Ya lo sumergí Así Dice Los mostré Lo hubiera mostrado Disculpe Acá es cuando Viene la brochita Para quitarme El exceso Lo cual Lo Oh my god Está Está volando Por todos lados Es Es bastante Escarchoso 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 Wow Un momentico Aquí Este video Es un desastre Ok Ya me lo veo Ya me lo veo Lo que estos papelillos Voy a usar para Para que caiga Como también acá Si no se me Oh my god Yo no sé si estaba Supuesta a hacerme La uña así No lo puedo creer Bueno No me acuerdo Cual era El que yo me ponía Que me hacía Que me quedara Muy gruesa La uña No será que sea El activator Voy a poner el activator Ahora Porque probé Solamente es para Sumergir Otra vez Y no quiero Volver a sumergir Porque Siento que Me ha quedado Esta Oh my god Me quedó Demasiado grueso Todo esto Acá Ok No grueso Pero Extremadamente Brillante La uña Que no panda Al cúnico Así te dice Todo tranquilo Hasta en mi cámara Es carcha Todo tranquilo Tranqui 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 No hay que estresarnos Ok Ahí va Entonces Después Dice acá Espere dos minutos Para que se seque Lime la uña Para darle Y luego se pone El activador Ok Ok Cual activador Otra vez El activador Ok Lo limo Y le pongo El activador Otra vez Y este es el Cheo Que se le pone Al final La razón Por que le puse Este hule Acá Es porque Este No quería abrir Y cuando le pones El hule A los Envases De esmalte Se abre Más rápido No solamente Los de esmalte Todo tipo De envase Que estés Batallando Por abrirlo Si le pones Un hule Como esos Alrededor Rapidito Se abre Ok Voy a limpiarme El exceso En lo que Ay dios Es que yo Voy a salir Aquí Como Shira ¿Dónde Era Shira? Las que andaban Wow Pero me quedó Todo así Yo creo que Ya se secó No le voy a poner Otra más De activador Porque creo que El activador Es que lo hacía Bien grueso Más bien voy a empezar A limar La uña Este es un experimento Mi gente Porque La vez pasada Me quedaron Demasiado Así como que Resona la uña Y después No me la podía Despejar Esta me quedó Así como Un poquito Rara Miren Pero esta fue La del experimento La número uno Así es que Como Con todo Experimento El primero Siempre sale Mal Ahora le estoy poniendo Este Finish Powder O Finish Gel Pero creo que La arruiné Porque me la puse Así como que Muy cerca De la uña En vez de papel Para quitarme Aquí Que después No quiero que Esto se me pegue En mi Cutícula Así en la En la piel De mi Uña Ay 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 Está pegajoso Pegajoso Ay Bastante Bueno Así me quedó Esta Voy a dejarla Un ratito No me quedó No me quedó Tan gruesa Miren ¿Se puede ver Bien? Claro que no Ay 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 Bueno A saber Quedó Un poquito Mal Pero Vamos aprendiendo Ok Ahora vamos a hacer Este de acá Dice que le ponemos El pro base ¿Verdad? Un poquitín Un poquitín Un poquitín Aquí voy a hacer Para que ustedes Miren La primera Fue todo El experimento Entonces me pongo Esto acá Y luego Metes la uña Así Con mucho cuidado Porque esta cosa Es bastante Es carichosa Ahí la dejo Esta la dejé Más tiempo Sale así Ahora voy a limpiarme El exceso Con mi brochita Ay Ay Para mostrarles Pero Se tira mucho Como de De arriba Para abajo Esto va a quedar Como que Se explotó Un arco iris Aquí Ahí Masticando el chicle Como una caranda Disculpe Pero Creo que A alguna gente Le fascina Eso Así Esta quedando Miren Aquí Yo no me Esperé Dos minutos Me esperé Menos de Dos minutos El activador No sé Cuál es el punto De todo esto Del activador Y que este Que el otro El activador Se tiene que quedar En la uña Dos minutos Creo que La lime Está bonita Digo Me quedaron No me quedó Mal Lo que espero Voy a hacer La siguiente ¿Verdad? Vamos a hacerla En medio Le puse Mucho Hay que hacer Esto muy Gradosamente Porque Ya me va Haciéndome Un desastre Vamos a meter La uña Más que Escuchándome Platicar Mirándome Estresarme Y masticando Che Que como La nacaranda Es el punto De este video Ya ven Ay 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 Esta uña Si que me quedó Bueno Después Cuando me quedan Todas gruesas Cuando me quedó Esta me quedó Como de hilado Porque se me vino Para el lado El El gel Ese Pero acá Lo arreglo No hay problema Vamos a ver Ahí está Ahora vamos a poner El activador El activador Yo creo que La otra uña Está bien Ay 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 Bueno Voy a limar Esta La limada La limada Lo hago Para que no me quede Tan gruesa En la uña Antes de ponerle El gel Esta cosita De gel Bueno Bueno Yo creo que Yo creo que La última vez Me quedaron Así de gruesas Porque Yo de mensa Me puse Como Dos aplicaciones Y No me las limé Tampoco Así como Me estoy Le mando Ahorita Entonces Me quedaron Todas Parecían Unas montañas Y nada Vergonzoso Porque yo Ahí con las uñas Todas febas Hay que tener Mucho cuidado También Porque No quedan Bien Limadas Cuando me pongo En gel El finish gel Es cuando Me doy cuenta Que el brillo Se regresa Así Mira Esta es mi uña Original Y así Está quedando Esta me quedó Mejor De todas Las De las Que me he hecho Así Esta es mi segunda Vez Haciendo esto Así es que No tengo idea De lo que estoy Haciendo Me despinte Ahí Tengo que dejar Que Que se me Bueno Vamos a Continuar Con Esta De acá Yo no sé Si dejarla Ahí Por unos Cuantos Segundos Ahí está Ahora vamos A quitarle El exceso Porque es Bastante Exceso Voy a pintarme Bueno Vamos a Ponernos Activador Activador En esta Uña Huele Huele Como Al esmalte Que se Usan En los Salons En el Salón De De En los Lugares Así Cuando Vas Es El Que Buena Chiquitilla Aquí 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 vamos Sin miedo Al éxito ¿Qué? Están súper rarísimas Ay, 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 qué cosa Entonces te dejo el activador Quería hacer los sonidos, pero no sé Ya, voy a cerrar aquí ¿Métas el colorcito? Esperando que se, el, ¿cómo se dice? Ah, no, lo debería de cerrar para poner en las cotitas Más bien le voy a poner las cotitas Ah, no, porque todavía no he terminado con esta mano Ahorita para mostrarles solamente voy a hacer una de las manos No sé cuántos minutos ya han pasado Aquí está Y ahora con el gel A ver, a ver, a ver Mira, esto sin nada Y esto es Bueno, eso es todo Mi gente bella y hermosa Aquí voy a dejar el video Ay, se me entró el, el cosa este Bueno, acá dejo el video Espero que haya sido más o menos relajante Todo esto a saber Vamos a ver cuándo lo edite Nos vemos en otro día Chao, bye